El Cross Trainer convence con su diseño de lujo futurista. Se adapta individualmente a tus dimensiones. Puedes alcanzar cualquier meta a tu ritmo y con tu música. Gracias a la moderna consola de Android con características especiales como la simulación de carrera, llevarás tu entrenamiento a un nivel increíblemente alto. Una sensación de movimiento natural y seguro, gracias a la tecnología más innovadora. Un sistema de funcionamiento elíptico doble y también un sistema de manejo silencioso, para que te enfoques en conseguir tu éxito. Un entrenamiento eficaz con el mejor rango de pulso posible, para quemar grasa, una mayor resistencia o desarrollo muscular. Siendo práctico y cómodo de manejar, lo puedes poner donde quiera de forma súper fácil. Consigue tu Cross Trainer de lujo LCX 800 y entra en el mundo fitness de los campeones. Sports Tech. Be a part of the fitness revolution. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!